buenos días amigos les saluda tío cheque de la página de los cuatro fantásticos estamos por acá ingresando a un evento muy especial por primera vez asistiendo a este evento es un evento que se llama carritos al empujón patrocinado por chito mancías y otras personalidades estamos por acá y hay un buen ambiente hay música un ambiente muy hermoso y muy especial bueno vamos a ingresar a la pista de estamos ingresando a la pista de donde van a salir estoy adentro en la pista de donde van a hacer el evento y se ve que está muy bonito es un evento muy especial carritos al empujón se llama y aquí tenemos un carrito el número 83 está aquí un niño lo vamos a entrevistar para la página de los cuatro fantásticos qué tal buenos días cómo está cuál es su nombre perdón niño usted va a manejar este carrito el número 83 siquiera la patrocina quién 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 es el buenos días y cómo se siente se va a llevar el primer número si lo empujan rápido sí ok gracias se ve hay muy buen ambiente bueno bien buenos días muy buenos días muy buenos días bienvenido a la lista de la la visión de la lista extrema queremos contarles que hoy vamos a hacer un par de actividades aquí con ching bombita aquí en esta oportunidad vamos a invitar a los pequeños vamos a ver si no es un par de actividades aquí con ching bombita el pequeño